Little World Español Mira lo que tengo, pruébalo, pruébalo, pruébalo Mira lo que tengo, pruébalo, qué sabor tendrá Sabe amargo, muy muy amargo No nos gusta pua Mira lo que tengo, pruébalo, pruébalo, pruébalo Mira lo que tengo, pruébalo, qué sabor tendrá Sabe agrio, muy muy agrio No nos gusta pua Mira lo que tengo, pruébalo, pruébalo, pruébalo Mira lo que tengo, pruébalo, 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 qué sabor tendrá Sabe picante, muy muy picante, no nos gusta Taptica Taptica Mira lo que tengo, pruébalo, pruébalo, pruébalo Mira lo que tengo, pruébalo, pruébalo, qué sabor tendrá Sabe salado, pruébalo, 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 pruébalo Mira lo que tengo, pruébalo, pruébalo, pruébalo Mira lo que tengo, pruébalo, 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 pruébalo Sabe dulce, muy muy dulce, nos encanta ¡Nyum! Nos gusta comer y probar, probar, probar Probar, 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 probar Nos gusta comer y probar, probar, probar ¿Qué sabor será? Todo es delicioso, muy delicioso Nos encanta saborear ¡Nyum! ¡Sí! ¡Nyum! ¡Nyum! ¡Nyum!